El marcador llega a ustedes gracias a... Imágenes impresionantes, detalles increíbles, colores más vivos, viva al máximo. La experiencia de ultra alta definición con el primer televisor OHV Curvo del mundo. Estamos de vuelta con más el marcador, imágenes de nuestra Liga Panameña de Fútbol, los colores de la LPF, Gerson Ricor se prepara, va a debutar. Gerson, va a debutar en la jornada número 5 del fútbol nacional. Prepárense. Pero el puesto de acá, alguien tiene... Como lo hizo Amilcar, el pistolero, fecha 4. A Gerson Ricor. Les preguntan que no, que no entrevistamos al fanático, que no tenemos la experiencia del fanático. Ya viene un segmento sabroso en el marcador con Gerson Ricor. ¿Otro equipo además de plaza? No, no, no. Yo les tengo una pregunta. Ojo, aquí todos somos fanáticos de un equipo de la LPF. No, no, no. Usted no tiene... No, no tengo equipo. Usted es del Orión. Ah, porque descendió el Orión, ahora está en la distritoria, en la Copa Rommel, ya te saliste del Orión. Oiga, pero el puesto viene Gerson, alguno de nosotros está en... No, Gerson viene con un segmento, le estamos buscando el nombre. Gerson va a vivir la experiencia del fanático. Ah, ese rucho ni nada. No se va a llamar ese rucho, no se va a llamar... Bueno, no sé. De los dos polos, de los dos polos. Me imagino que desde Alianza hasta San Francisco. Sí, a pesar de su amor placino, él va a compartir la experiencia. Y va a debutar con el clásico de la chorrera. Claro. El derbi de la décima. Que bueno, se espera lleno completo. Ya está en las cuentas, en las redes sociales, la publicidad de este partido. Usted va a estar allá apoyando a Morán, ¿no? Me imagino. No, vamos a observarlo simplemente. Pero antes de continuar con el programa, quiero enviarle saludo a Adán De Gracia, el jefe de prensa de la Federación Panamera de Fútbol, que puntualmente nos da la noticia confirmada por él. No hay otra persona que lo pueda confirmar. Llamaron para entrenar mañana a esta convocatoria de entrenamientos previos al partido del 20 de agosto contra Cuba a dos jugadores, a Milker Enríquez, de Lara Bonido y a Darwin Pinzón, para los que querían esa noticia, ¿no? Así que ya en redes sociales se riega la información y es oficial. A Milker y Darwin Pinzón han sido llamados para entrenamientos mañana a 7.45 de la mañana en el Rommel Fernández. ¿Qué le parece esto a usted, Duro Hueso, que siempre tiene un comentario? Positivo, positivo. Estamos en la etapa de observación. Así como dije lo de Morán, lo vi bien, está jugando. Pero Gary, por eso lo tiene en el titular, Gary sabe de fútbol, por eso está en el equipo. ¿Usted es amigo de los jugadores de fútbol? Para nada. ¿No juega a PlayStation con ninguno? Para nada. ¿No le invitan a su casa a jugar a PlayStation? Ni a comer helado. ¿Helado? ¿Usted es amigo de algún jugador? No, no, no. Ahora lo niegas. Niegas al Orión y ahora niegas tu amistad. ¿Eres amigo de quién? No, señor Vargas, no. ¿De quién? No, de Justin Arboleda, ¿no es amigo tu? No, no, no. ¿Alguna perla, alguna jovena? No, no, para nada. ¿Rincha Rodríguez? No pasa nada. Pero positivo el llamado a Milcar. Es peligroso ser amigo de los jugadores y los técnicos en esta profesión. Es muy difícil, es muy complicado. Te va a comprometer. Duele, pero no se puede. No, pero a Milcar positivo, ¿no? Sí, bien. Ah, ¿usted es amigo de Milcar? No, no, no. Todavía no. Me parece que igual, falta Eric David. Y Jairo Yao. ¿Sabes qué? Uno no tiene que ser amigo de comer helado, como dice Álvaro, o a PlayStation, o a bautizo, nacimiento, de nada. Simplemente uno tiene que respetar al jugador y valorarlo por lo que hace. Igual el respeto es lo que uno pide. Yo no pido amistad, yo no pido que me inviten a nada. Simplemente hay que respeten lo que uno hace y uno respeta lo que yo hace. Cada uno en su rol, ¿no? Cada uno en su rol. Cumpliendo su rol y listo. Se acabó la función. Vamos con el partido más sobresaliente de esta cuarta jornada. Todos compartimos que es el Sporting Plaza, ¿no? El mejor partido de esta jornada número 4 de la Liga Canón. De la temporada. De la temporada, señor Vargas. Oh, pero qué gran acierto a Liga Silva y José Ángel. Cuatro jornadas, el mejor. Serían qué, 20 partidos de 20 partidos. No, usted no lo dice. Usted dice la jornada, nosotros ampliamos el margen. Sí, sí. Juan Ramón Solís, anotó gol. Quiero hablar aquí del arbitraje en este partido. Aunque usted... Bueno, arranque con el arbitraje porque no hay mucho tiempo. No, no, desarrolle, desarrolle. No soy amigo de Roberto Moreno. Tenemos una relación profesional de respeto y de admiración uno con el otro. Un saludo a Roberto Moreno que Colón siempre reporta sintonía del marcador. Y así arrancaba el partido. Ganaba... No, está ya el segundo tiempo. Este es el segundo tiempo con los goles de Yao. Pero el partido arrancaba con goles del Plaza Amador, Alex de Silva. Sí, sí. Bueno, ahorita estamos viendo lo que fue el segundo tiempo. Pero el Plaza arrancó prácticamente 2 por 0. Buen primer tiempo. Ahora vamos a ver lo que fueron los goles del Plaza. Aquí vemos el segundo gol. Pero sí, me quedo con lo que fue el ambiente. Un estadio prácticamente lleno. No cabía. Creo que los 10 minutos tuvieron que cerrar las puertas. 900 fanáticos, cuidado que más. 950, lo que es el aforo de este Cascarita Tapia. Totalmente lleno. Tuvo polémica, goles. O sea, estos son estos partidos que es lo que queremos ver en la LPF. ¿A quién le dedicó los goles Yairo Yao? Yairo Yao, la barra académica. Quita la polémica. Esa fue la polémica que quería hablar. Sí, sí. Me parece que el trabajo arbitral. Cuando patea, Yaya Vergara estaba en paralelo. Juan Ramón Solis, invasión de área. ¿Y el penal o no? No, no, para mí no era. Primero en todo. Y el gol de Juan Ramón Solis. ¿Era para usted penal de Oragüeso? No era penal. Mal partido, mal arbitraje de Roberto Moreno, hay que decirlo. Mal arbitraje, no es perfecto. Está bien todo lo que hizo en Brasil 2014 como cuarto árbitro. Pero este partido realmente le quedó grande al colones. Saludos para él. Y si Roberto, ojo, y si Roberto Moreno le queda grande un Plaza Sporting, los demás. No, y Roberto lo ha dicho, el estadio más complicado para él, que no le gusta pitar, es el Cascaricantano. Sí, no es excusa. No, no. Roberto Moreno es el mejor árbitro de Panamá y hoy, en ese partido, el viernes, estuvo fatal. Bueno, ahí está el balance final del partido. Para mí no era penal, pero claro, yo estoy viendo la repetición. David Arrué, sobre la marcha, justo en el borde, recibe la falta. Si era falta, pero estaba al borde. Lo que estamos discutiendo es que si era dentro o no de las 16.50. Eso es lo que estamos discutiendo. Para mí el contacto está fuera del área. Para mí el contacto está fuera también. Y recalcar lo que digo, cuando patea Yaya Vergara, Juan Ramón Solis está avalado prácticamente. Invasión de área. Se queda Roberto Moreno también en eso, ¿no? Era evidente que cuando el rebote que da Alex Rodríguez, ya Juan Ramón está ahí. Sí, está avalado casi. Destacarlo de plaza, ¿no? Con 10 jugadores, le empatan 2-2, va para encima y consigue ese empate. Bueno, la jugada polémica, pero consigue el 3-2 en un partido que primer tiempo plaza, segundo tiempo Sporting. O sea, son estos partidos... Alternancia en los tiempos. Me quedo con el liderazgo, la conducción de pelota, la visión de Buitrago. El Alconcito Buitrago. Gran partido. Antes de continuar, quiero seguir debatiendo este partido. Usted sigue enviando sus comentarios en la cuenta Twitter, arroba el marcador TV. Este es el partido de la jornada, sin duda. Un punto que quiero agregar acá. Este partido siempre tiene un pique especial. A mí me cuentan, porque yo obviamente no estaba en la cancha para esos tiempos, que en las distritoriales, antes de que existiera Anapro, en las distritoriales había un pique entre San Miguelito y La Plaza. Siempre hay este pique San Miguelito y La Plaza. No se ha comercializado, no se ha vendido, pero se demostró en el viernes. Era una locura. Cuando hablamos que se quedan grandes los estadios, en cuanto a la afición que va a los partidos, el Cascarita se reventó. Antes que arrancara el partido ya no se cabía un alma, por seguridad, en el Luis Ernesto Cascarita Tapia. Y como bien me comentaba Alexander Rasilva, no estamos en esta liga, en la liga Cable Onda, para rebotar fanáticos, para decirle no puedes entrar porque se llenó el aforo del Cascarita. Esta no es nuestra situación. Qué buen problema. No nos podemos dar esos lujos, bien apunta José Ángel. Pero se dio. Entonces, con esta particularidad de lo que ha acontecido el viernes, la pregunta del millón es, previendo que el Sporting San Miguelito contra Plaza Amador, que tienen este pique especial, ambos barrios, ambos sectores, ¿por qué se decide jugar en el Cascarita? ¿Por qué no se jugó en el Rommel Fernández, de una forma más grande? Si metimos 1.500 personas en el Cascarita Tapia, con este partido en el Rommel pudimos haber metido 2.000. Aunque se iba a ver enorme el Rommel con esta afición. Pero, bueno, yo me quedo con el ambiente del Cascarita, que fue un ambiente. Sí, pero los 500 que se quedaron afuera, y estamos tratando de jalar a fanáticos, la mitad no regresa. Ojalá que regresen. Sí, ojalá que regresen. Pero regresen. Sí, esto pasa en todas partes del mundo, pero sí. ¿Sabes qué? Yo te digo una cosa, los partidos del Cascarita a mí me gustan. El ambiente. A mí me gusta el ambiente del Cascarita. El viernes en la toma que usted está dando. A mí me encanta el ambiente del Cascarita. Me gusta que el fanático se tome su cerveza. Bueno, lo único malo es que el fanático Placino las tira, cuando hay una apreciación que no le gusta el árbitro. Estaba con Santos Cano, ¿no? Estábamos ahí al barrio de la cancha. De cuarto árbitro, casi. Parecían asistentes de Stone. No, era asistente del... Ah, pero ¿por qué no de Chalate? Bueno, del Chalate. Porque estaba al lado de Stone. No, y excelente también la declaración de final de partido. Los dos técnicos, Candela, ¿no? Pero me quedo con el tema de que sí, este partido... Y ahí es donde va la directiva del LPF Group. Estos partidos hay que identificarlos de antemano, de saber, estos son partidos, Candela. Recuerda cuando... Partidos de alto riesgo, ¿no? En el sentido de la física. Clásico joven. Clásico joven, lo pueden vender como hace México. Parra versus Einstein. Recordemos cómo se calentó esa semifinal. Muchas personas fueron al Rommel, esa semifinal. Y de ahí creo que viene... Que la gana Javier. De ahí viene creciendo esa rivalidad. Yo lo que pienso que... Álvaro decía clásico. Para mí este Plaza Sporting... No sé si clásico. Para mí es un clásico por los barrios. Pero hay que venderlo, o sea, hay que venderlo con clásico joven. Sí, pero no sé si... Pero no con el nombre clásico. Si el Chorrido Plaza es el clásico del pueblo... Derby, yo le mando el Derby. O el Derby del pueblo, correo, hago la corrección. Este puede ser un clásico de los barrios, el clásico del tono. O sea, que se le busque un nombre, pero clásico... Clásico. Muy grande esa palabra, señor Martín. Un futuro podrá ser un clásico y va encaminado a eso, pero todavía creo que... Es que tuvo todos los ingredientes, el lleno completo, en el cascarita, la intensidad. Las barras se tiraban durísimo, la del Sporting le cantaba a la placina, o sea, a la académica le cantaba a la placina. Fue un ambiente de fútbol, yo quedé con la boca abierta de la sensación de ver el cascarita lleno a reventar un partido de muchas emociones, que estaba 2-0, que se pudo 2-2, con un penal que hasta el propio Roberto Moreno le ejerció presión, la afición, con uno menos, gana Plaza Amador. Tenía todos los ingredientes, el morbo de Mike Stone que iba o se regresaba, fanáticos que no pudieron entrar, el Sporting que juega bien, la dedicatoria ya herollado, todo lo que pasó, todos los elementos de este partido, que seguro también marcó muy bien el rating para RPC, que fue el encargado de llevar esta cobertura a nivel nacional, en redes sociales se manejó muy bien el Plaza Sporting, el Sporting Plaza. No me quedó nada del partido. Hasta seguimos debatiendo de que si era penal o no, o si era invasión o no, o si estaba bien expulsado, Julio Castillo, el paraguayo, o si... ¿Y los 8 minutos al final del partido? Prácticamente 8 hasta el 98 nos fuimos. 8 minutos, 8 minutos de alargue, era un partido que también tenía la presencia de Plantintá, que luego los entrevistamos, estaba el halconcito en cancha, qué gran partido, qué gran viernes para mí, la experiencia del Cascarita Tapia, no sé qué hacemos con el Cascarita, para mí es un mal necesario, en la jerga de decir qué puedo decirle de Cascarita. Muy dialogador aquí. Yo te digo que Cascarita puede... Y ahí se lo lanzo al Boca Arango, que incluso estoy muy en desacuerdo, que solamente una puerta en la ciudad deportiva, con estos partidos, ayer en el Alianza San Francisco, que es problema salir y entrar, que este estadio se haga otras graderías, pues también al frente, que se haga una gradería, y de repente por ahí las dimensiones se puedan extender un poco más un estadio, para no desgastar tampoco lo que es el estadio Romero Fernández, que como dices tú, metemos 3.000, 5.000 personas en este partido, pero se ve vacío. Sin embargo, en este estadio, de repente le añades 1.000 graderías más, y por ahí podría servir de escenario para este tipo de partidos, que para mí este partido parece más clásico, con el respeto de la gente del Tauro, que el Plaza Tauro. Este partido Sporting Plaza Amador me parece más clásico. Y tiene un pique desde la distritorial. En la historia del fútbol nacional, se jugaba la distritorial Plaza San Miguelito, siempre tuvo su pique. Siempre tuvo su pique. Y se demostró, y las barras se tiran. Me gustó el ambiente en el Luis Ernesto Cascarita Tapia. Vamos a escuchar a los protagonistas luego de este 2-3 a favor del equipo plástico. ... vibrante, ¿no? De los mejores encuentros hasta el momento en este torneo, Juan Ramón. Sí, la verdad que siempre lo han dicho, ¿no? El 2-0 siempre es un resultado engañoso. Sporting, en el segundo tiempo, aprovechó los errores que cometimos en concentración en la parte defensiva. Y ahora estaba bien de cabeza. Se empató el partido, y gracias a Dios al final hay un rebote en el penalti y pude anotar el gol de la victoria. Como que te lo intuía, Juan Ramón, estuviste muy atento, ¿no? Muy, muy, muy cazador del área para marcar ese gol. Sí, la verdad que uno tiene que confiar, aunque tiene toda la confianza en el compañero. Sabemos que Ale es un buen portero. Aproveché cuando la tapó, vi que la podía meter ahí y gracias a Dios se dio el gol de la victoria. Hace algunos días me decías que en tus 15, 16 años jugando aquí en el fútbol nacional has marcado unos 5 goles. ¿Este es tu sexto gol, entonces? Sí, no soy de marcar muchos goles, pero siempre trato de dar lo mejor de mí, de sacrificar máximo en el equipo donde he estado. Como te lo digo, ya este es mi sexto gol. Me retiro en diciembre y espero hacer las cosas bien hasta el final. ¿Se iba? ¿Qué no se iba? ¿Se quedó? ¿Y ganó el plaza, Mike? Bueno, yo nunca me iba. Yo nada más quería dejar unas cosas claras, como digo, que cada uno en su rol y eso es todo. Esperé una reunión y lo aclaramos. Ahí no hubo más que eso. En los futbolísticos aquí creo que fuimos el mejor equipo. Creo que la tarjeta amarilla del paraguayo yo lo puse ahí para un trabajo. Lo estaba haciendo bien, no un jugador que sucio, la primera amarilla fue injusta y condicionó al jugador de aquí en adelante. Creo que de ahí fue el error de lo que yo vi del arbitraje. Aparte de eso, muy bien. ¿Por qué en la segunda parte tuvo tanto la pelota del Sporting y no la tenía Plaza Amador que lo ha sido así en la primera parte? Bueno, el desgaste estaba. Es difícil, no te creas. Es esto de emoción, de ánimo y todavía no estamos para ser tan... El fútbol aquí es lo que es, ¿entiendes? Uno trata, intenta y creo que mostramos en cierta parte de la cancha un buen fútbol. Hay dos triunfos en fila. Están ya ubicándose en esos primeros lugares. ¿Empieza, como que dice, a funcionar, a sincronizarse el equipo, a jugar como equipo? Sí, yo creo que sí. El primer tiempo lo vieron. Creo que fuimos superior y eso es lo que se va a seguir trabajando. Seguir teniendo la pelota y no dejar cosas que pasen. Infortunadamente, ese gol lo metieron y eso le dio ánimo al rival. Si no, creo que otro gallo canta. ¿Cómo va a quedar el tema del portero? Porque se va a pelar eso. Sí, eso es algo que tenemos que ver. Creo que estamos buscando. Creo que ese rollo le cerraron las plazas locales. Hay que buscar un extranjero, creo yo. Oye, May, y la camiseta esta blanca con gurí, no sé, ahora que ganaron con esta, ¿van a seguir usándolo a qué? No, ganamos con la roja también. Creo que no es camiseta. Tenemos que, al principio, esto es de tiempo. Tenemos un buen equipo y tomaba tiempo encontrarse y hacer los ajustes correctos, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir, hermano? ¿Qué te puedo decir? Yo voy ganando, perdiendo 2 a 0. Mi equipo de segundo tiempo va a buscar el partido porque así se lo pido. Si me acompañan, ellos me acompañan y terminan regalándole el partido al equipo rival. Entonces, si las cosas son iguales, tienen que ser iguales para todos, no para uno solo. ¿Por qué no me pita la de Yao? Yo de acá no te puedo decir, pero Miguel me dice a mí. Además, la pelota si fue afuera, fue afuera la falda. Pero si es adentro, ¿qué falta? Hubo. Entonces, ¿por qué no me pito la de Yao? ¿Por qué no fue la del cabezazo de Darío también? Yo que entiendo que la pelota acá abajo y tú me agachas la cabeza, no es falda tampoco. Pero si la pelota está arriba, que es zona de cabeza, la pierna no puede ir arriba. Pero bueno, que deje de hablar tanto y que pite un poco más. Porque así se me comen los minutos, acompaña al otro rival, si es que va ganando el rival o qué, te manejan y el partido se escapa. Bronca, ¿no? Por el tema arbitral, más que nada, José Mario, aparte de eso y que entiendo tu reclamo en este momento, aparte de eso, el funcionamiento de este equipo, ¿cómo lo levantó en el segundo tiempo, José? Bueno, te digo, yo de un principio sé el déficit de mi equipo y por eso trabajo sobre eso y le hago entender y saber que ellos tienen que ser más inteligentes que los demás. Tú siempre tienes que llevar un paso más adelante. Hicimos una variante ahí porque yo sé que eso era. Plaza Amador, lo respeto, Amay, con todo su equipo pero creo que empiezan a luchar más que a jugar y creo que ahí me van a ganar todos los equipos si empiezan a luchar porque yo no tengo mucho peso pero al jugar mi equipo siempre va a jugar y va a brindar espectáculo. Aquí el empate hubiese sido lo más justo, charlate. Podría ser justo porque nosotros fuimos que regalamos los dos goles, una pelota que se le quedó a David por una me convirtieron ahí, el otro se me queda un poquito el arquero pero igual fueron dos desatenciones, dos erroritos que nos costó pero te lo digo yo hice fútbol yo eso sí me siento satisfecho con mi equipo y con dos mis chiquitos que tengo que me hicieron un buen fútbol y realmente quieren ser alguien en este fútbol panameño. Acá en Twitter Rubén Rodríguez dice Rubén Rodríguez en Twitter que charlate deja de llorar él no fue nunca un mundial Roberto Moreno sí que juegue como hombre bueno estos los comentarios que tenemos en la cuenta Twitter arroba el marcador TV usted los puede ver señores con el respeto que se merecen el cascarita se llenó porque la barra pasina estuvo presente yo también ojo yo no soy placino pero cuando Plaza juega bien cuando le va bien al equipo del Plaza llena cualquier estadio arbitraje malo dice Juan Carlos Valdés no me gustó la roja a favor del San Francisco bueno está hablando del San Francisco Ricardo Laya claro y sigue muchas personas hablando del arbitraje que es polémico en nuestra Liga Panameña de fútbol vamos a escuchar otros audios que hicimos luego de este partido del Sporting contra el Plaza Amador porque también habían otros elementos había muchísimos elementos que recatar luego de este partido allá en el Cajarita bueno Juan partido difícil pero al final se gana si la verdad que después de un primer tiempo donde dentro de todo el equipo hizo muy bien las cosas el segundo tiempo Sporting se nos viene encima adelantan líneas aprovechan unos errores de concentración que tuvimos en la zona defensiva pero bueno gracias a Dios con un rebote de un penalti logramos el gol del triunfo iban ganando 2-0 los empatan si yo creo que también es un poco de concentración de nosotros un poco de virtud de rival porque ellos adelantan líneas aprovechando pelotas de costado de centro y ya cabecean muy bien debemos corregir esos errores pero bueno al final como te lo dije se logró un triunfo un partido difícil contra un Sporting que tiene un desgaste físico grande y bueno tenemos que seguir trabajando para mejorar Juan Ra se te vio un poco también hablando mucho con Roberto Moreno con el árbitro muchos reclamos bueno no tanto reclamos sino a veces lo decía también en bromas yo digo eso en el mundial estaría de amarilla pero era parte de disfrutar el fútbol me quedan ya prácticamente esta última temporada me retiro en diciembre quiero disfrutar al máximo considero que Roberto es uno de los mejores por algo fue el mundial pero eso se trata hay una amistad de por medio siempre tratando de hablarle ese liderazgo dentro de la cancha siempre se me ha caracterizado y al final dentro de todo hay que mantener el respeto con el árbitro Juan Ra por último el tercer gol el gol que anota el gol que le da el triunfo al Plaza Amador muchos dicen de que te adelantaste de que se debió haber repetido el penal bueno no sé tengo que ver la repetición lo que sí que fue intuir un poquito conociendo un poco la capacidad de Ale sin desconfiar de Yaya y bueno gracias a Dios se me dio ese gol que tanto anhelaba quiero dedicárselo a mi esposa en especial por lo que está viviendo recordarle que Dios es fiel y seguimos trabajando con humildad bueno ahorita estoy terminando mi recuperación luego de un accidente aparatoso que tuve pero gracias a Dios en todos los exámenes he salido bien estoy normal solamente que la prescripción médica es precaución precaución porque ya quieren evitar que yo vuelva a caer en todas las terapias que ya pasé quieren evitar un golpe un cabezazo y en el fútbol estamos dispuestos a toda esta cosa que pase así que pero gracias a Dios todo viene de salud no he quedado con ningún tipo de anomalía gracias a Dios fue un accidente muy complicado bastante fuerte pero estoy bien gracias a Dios y a día a día con el Club Plaza Amador exacto ese día a día con el Club Plaza Amador ¿cómo es? ¿en qué sentido estás ligado a la institución en estos momentos? bueno yo entreno igual yo entreno al 100% con el club estoy con los compañeros de arriba y abajo todavía a diario con todo ello y gracias a Dios el Club ha cumplido con todas sus responsabilidades en mi persona al 100% también ¿cuáles son las posibilidades reales de que volvamos a ver a Lombardo en la cancha de fútbol? bueno ahorita antes voy a volver a repetir lo que te acabo de decir si fuera por mí ya yo quisiera jugar a este partido y el anterior también pero solamente estoy esperando entrando en precaución médica que fue la prescripción que ellos me pidieron me pidió también toda la directiva así que esperando un poco más y para luego volver a la cancha ¿cómo va su proceso? vimos en la semana que estuvo viéndose con el médico ¿cómo va la cosa? bueno va en camino gracias a Dios la operación gracias al público que me ha apoyado bastante no tengo queda que la liga me ha apoyado de corazón ¿cuál es el próximo paso? ¿qué viene? bueno ahora tengo que hacerme los exámenes de cardio para ver cómo está el corazón para poder internarme en el Quiláufaro ¿cuándo sería eso? más o menos ¿no tiene? bueno el martes tengo cita ¿este mismo martes? sí después me programan para qué día va a hacer la operación ¿nos podrías detallar más o menos cómo se está apoyando la liga? la liga en sí todos los equipos cuando vengo me dan el apoyo gracias a Dios me ha ido bien pero necesito todavía más apoyo porque como no trabajo y de repente cuando venga la operación después la operación no va a quedar trabajando así que necesito para ver si me pueden apoyar una empresa quién sabe específicamente ¿qué necesitarías? en lo comestible me va a quedar como un mes sin trabajar lo mejor en un súper que me hagan todas las quincenas de repente ¿cómo te podríamos contactar? ¿a dónde? para que te contacte la gente que te está viendo en este momento en el marcador ¿cómo te contactan? pueden en la panería Colón igual también yo le puedo dar mi número de celular para que me puedan llamar 61983574 tenemos plantita para rato fuera de peligro sí gracias a Dios gracias a Dios y nos vamos a ver 20 Panamá Cuba bien ahí está algo de las entrevistas que tenemos especiales porque estos partidos arroja de todo Ángel Lombardo que se ve mejor Ángel Lombardo se va recuperando de poco a poco un accidente que prácticamente cualquiera se lo lleva y está Harry Potter entero gracias a Dios plantita me decía Ronnie la diabetes es algo de cuidado él perdió ya un ojo el ojo derecho lo perdió haciendo dulce en la panadería Colón me decía este ojo ya lo perdí hace rato pero perdió la visión en el izquierdo producto de la diabetes y plantita que conocimos así rellenito ahora está en el ring en el hueso como bien decimos pero está recuperando lo vimos caminando bien simplemente no ve ya plantita y me da gusto verlo anda con una alcancía con los fanáticos anda con un sobrino que hace lazarillo con él pero son estos elementos del fútbol nacional que es bueno rescatar y acá en el marcador no perdimos la oportunidad de entrevistar a plantita una situación se llama que Álvaro Martínez en el siglo bien apuntaba y va a la cancha a plantita sin los plantita porque dice me los roban como yo voy a vender plantita yo le digo agarra el plantita dame la plata él no ve pero yo bueno que tu sobrino se encargue de eso así que mucha gente que se lo roba también héroes anónimos muchos jugadores que observan que le meten su platita ahí y es interesante como hay gente buena y mala en este mundo plantita un elemento del fútbol nacional Harry Potter estaba por ahí siempre vamos a tratar de tener ese tipo de colores y ese tipo de entrevistas ahora va a estar Gerson Ricord también ayudándonos para no perdernos nada de lo que pasa en la cancha del fútbol nacional Juan Ramón Solís también la situación muy grave de su esposa nos unimos a la familia de Juan Ramón Solís porque hombre es familia mi esposa le dedico el bola a ella y un abrazo y fortaleza a la esposa de Juan Ramón Solís hay que estar en la cancha para uno realmente evaluar y saber que está pasando tenemos que hacer una pausa usted no olvide escribirnos en la cuenta twitter arroba el marcador tv hay dos balones brazucas originales de 120 dólares cada uno su valor que se van a ir una vez lleguemos a los 6 mil seguidores un abrazo a todas las personas que siguen reportando sintonía a través de la cuenta twitter arroba el marcador tv arroba el marcador tv vamos a hacer la pausa luego vamos a desclosar todos los partidos que restan de esta jornada número 4 de la liga cabrón nos sumamos el marcador llega a ustedes gracias a esta es mi vida my life power by samsung galaxy s5